Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido. This is the commentary of the match. Abajo tenés el click para ver los goles. Under click, the link for view goals. Con el que el Salzburgo le ganó al Astra Silvio por 5 a 1. Con este resultado el Salzburgo llegó a los 16 puntos. Y el Astra quedó en 4. Tenía cierta posibilidad de clasificarse, pero al perder por 5 a 1 no pudo clasificar. El Salzburgo ganó con goles de Savitze, Kampel, doble de T de Carvalho y doble de Kampel también. En dos dobles. Y había acortado las distancias, había puesto a 3-1 el Florezcu por el Astra Silvio. El Salzburgo formó con Walke, Heintinger, Schiemer que reemplazó a Heintinger, Carr, Smith, Ankersen, reemplazado por Schuegel, Keita, Lamer, Bruno, Jonathan que reemplazó a Bruno, Kampel, autor de dos goles, Alan Carvalho, autor de dos goles y Marcel Savitze, autor de otro gol. El Sirigu o el Astra Gilgu fue con Lung, Youssef, Oroz, Moraes, Ruz, Plancicas Florezcu, autor del gol, del único gol. Zeto, William, reemplazado por Grandin, Chittu, reemplazado por Iaxhaya, Konstantin Budescu, reemplazado por Kedin Fatay. Bueno, ni hablar lo que fue el partido, ¿no? Un dominio absoluto del Salzburgo con 20, casi 19 situaciones de gol. Excelente la actuación de Silvio Lung, el arquero del Astra, que si no hubiera sido realmente, eso le hubiera hecho 10, 12 goles. Muy buena actuación del arquero, que tuvo 14 atajadas. Impresionante, eso le dio la posibilidad de no ser un agultado marcador más allá del 5 a 1, que por supuesto es justo. Y el Salzburgo va para la próxima ronda, y el Astra, bueno, a casa. Gracias por estar ahí, a la derecha arriba se suscribe al canal, abajo podéis ver los goles, chau.